Es muy distinto el proceso, pues, o sea, puede ser tanto que nació de una idea o nació hasta de una persona, pues. O sea, a veces, te digo, cuando nació de una persona es porque vemos una modelo y ya de la modelo ya decimos, se nos antoja hacerla así. O tenemos la idea. Ustedes sacan la idea inicial, entonces. Ajá. O sea, o él la saca o yo la saco, la sacamos entre los dos. Nunca les llega de otro lado, pues. Sí, claro. Cuando nos llegan a contratar, como en el caso de Ventures, pues, de que él nos dio la idea y, pues, era como ok, pero también, pues. Pero Ventures fue con la idea de, sabes, como de confío en su trabajo, pues, no fue con la idea de que quiero hacer esto desde el espacio acá. Ajá, ajá. O sea, sí, era como hay que hacer mi idea, pero estoy abierto a que me propongan, pues. Que, la verdad, hasta el momento no me ha tocado alguien que no confíe en mí, pues, en que les proponga y eso está padre. ¿Y cómo fue hacerte de nombre en el stylist? ¿Cómo se puede decir? ¿En el estilo? ¿Cómo estilista, sí? En el estilo. Ay, pues, no sé. O sea, ¿tu primera experiencia cuál fue como estilista? Así de que tú digas, solo hice esto y ya era esto. ¿O fue como que ir experimentando? ¿Cómo estuvo? Pues, la primera vez que ya dije yo, ay, soy stylist, pues, fue una vez que estábamos en el trabajo. Es que Eduardo y yo trabajamos en un showroom de marcas mexicanas. Y, literal, esto es algo que no se debería de hacer. ¿El vagón de moda es eso o qué es el vagón de moda? No, vagón es un proyecto que se hizo aquí. Ok, ahorita me cuentas. Ok, ok. ¿Trabajan en un showroom? Sí, este... Y nosotros teníamos que reponer unas fotos de una diseñadora porque se perdieron. Entonces, contactamos a una modelo para hacer fotos para una editorial. Pero, pues, nuestro reto era hacer las fotos de la diseñadora y hacer fotos para una editorial. ¿Cómo replicarlas o cómo? Ajá. ¿Pero cómo se perdieron? Pues, se perdieron de la memoria. O sea, la memoria se perdió y, pues... Pero no sabían cómo era, ¿no? No, pues... ¿Cómo era? O sea, ¿replicar cómo? Pues, si la foto no existía. No, pues, era contenido que se tenía que dar al diseñador. Entonces, teníamos que rehacerlo. Pero, pues, para eso ya se había apagado un modelo, pues. Entonces, nosotros tuvimos que buscar una modelo que no nos costara. Y, pues, a base de engaños. Bueno, no me voy a poner yo en eso porque yo no fui... No sé por qué me ando poniendo en ese papel porque yo no... Yo realmente no fue mi idea ni nada. Ok. Fue donde yo trabajaba. Sí. Y en lo que yo ayudé es que se hicieron las fotos de la diseñadora y yo ayudé a hacer las fotos por las que ella realmente iba, pues. Entonces, ya literal en media hora, ármate 10 looks y le vamos a hacer fotos a la chava y vamos a ver en qué revista nos la acepta. Aceptan. Y ya nos la aceptaron en una británica, creo. Entonces, creo que fue impresa. Sí, fue impresa. Pero, pues, no la tengo porque me salía carísima tenerla. Entonces, pues... Usualmente te quedas con el trabajo que sale impreso o como... Sí, o sea, sí. Te gusta, sí. O sea, ¿te llega o tú lo consigues por tu lado? Pues, por lo regular, las que han sido impresas han sido foráneas. Entonces, o sea, son... No, sucede. No, pues no. Me sale muy caro y, pues, no he logrado decir, ok, voy a soltar tanto por la revista. Pero las tienes anotadas acá de que impresas están... Estas aquí y todo el mundo. Ah, sí, claro. O simplemente cuando hago la publicación en mis redes, menciono que es revista impresa. Pero no te gustaría hacer como que colección... Claro. Tenerlas de colección algún día de que, ok, tantas... Todavía no me podía pagar estas revistas. Ahora que sí me puedo pagar, si algún día cada día la trueno así macizo, me voy a ir a comprar todas las revistas en las que participé. ¿Se puede hacer eso? O sea, ¿cuánto tiempo tiene de vigencia una revista para poder conseguirla? No creo que existan revistas. No exista. O sea, ya se pierde en el mundo. Porque luego son revistas como muy... Fast revistas. O sea, no son tan grandes. Entonces, sacan un cierto número de números. Entonces... Y ya no puedes conseguirlos en internet tampoco. Wow. Qué triste. Sí, ni modo. Pero pues... Pero pues... De alguna manera está padre saber que tu trabajo anda por otras partes. Sí, sí, sí. Sí, ahorita ha hecho el Eduardo. Su trabajo ha sido publicado en una editorial muy acá. Ahí no les voy a decir el nombre para que lo revisen en el episodio del Eduardo. Que lo pueden checar en mi canal. Y próximamente van a publicar la última producción que hicimos en una revista también muy padre. ¿De qué trato? La editorial. Sí, el trabajo. Ah, pues de una chica vaquera espacial. A la madre. ¿Cómo fue eso? O sea, se les ocurrió a ustedes la idea. Ajá. Sí, sí, sí. O sea... Ya, ya después la verdad. Una chica vaquera espacial. Ay, ya. ¿Cuándo va a salir para saber si iba a... En febrero. Ay, si podemos hablar de eso. Ya va a haber salido. Ya va a haber salido. No hay exclusivas. No hay exclusivas, aunque este episodio salga mucho después. No, pues para que queden a la expectativa y vayan y vean. ¿Y qué da su interpretación? Bueno, es cierto, es cierto. Nos podemos dar todo gratis, lo siento.